Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo desinstalar Epic Games Launcher. Para iniciar, abre el panel de control desde el buscador. Da clic en desinstalar un programa. Ahora, selecciona Epic Games Launcher y da clic en desinstalar. Pulsa Sí en el mensaje desplegado. Puedes ver que salta el error de que aún está en ejecución Epic Games. Para resolverlo, da clic derecho en el menú Inicio y selecciona Administrador de tareas. Aquí, selecciona el proceso de Epic Games Launcher y da clic en finalizar tarea para cerrarlo. Abre de nuevo el panel de control e intenta desinstalar de nuevo Epic Games Launcher. Puedes ver que esta vez el proceso es correcto. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Aquí, da clic en Sí para confirmar. Espera que continúe el proceso y de nuevo debes dar clic en Sí para configurar los servicios. Puedes ver que se ha eliminado Epic Games Launcher. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.